Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a ser medallo Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la vida Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas vivencia en tu mente aún sientes lo mismo